El crecimiento es constante en cuanto a atenciones por parte de la Cruz Roja en Pérez Celedón. Los datos de 2013 a 2019 así lo reflejan. En 2013 hubo 5,108 incidentes atendidos. En 2014 subió a 5,886. En 2015 tuvo una reducción importante a 3,866 incidentes. En 2016 incrementó a 6,600. En 2017 volvió a subir a 7,395. Cayó en 2018 a 5,586. Y en 2019 subió nuevamente a 8,710. Cada vez hay una demanda mayor de los servicios humanitarios que brinda la Cruz Roja en la parte de atención. Hacemos máximo esfuerzo por atender satisfactoriamente todos los incidentes. Aún así hay muchos casos que se les solicita a los pacientes o a los familiares que trasladen por medios propios o que deben esperar varias horas. Por eso varios de los proyectos que queremos realizar y es aumentar la capacidad de la Cruz Roja. Inclusive ahorita hay un proyecto de ley que lo que busca es generar recursos frescos. Los accidentes de tránsito aparecen dentro de la lista de principales atenciones por parte de la Cruz Roja de nuestro cantón. Atendemos aproximadamente tres accidentes diarios, nosotros como Cruz Roja, con pacientes de traslado al centro médico. Y hace unos meses atrás hacíamos el llamado para que la gente pudiera tomar medidas y mayores precauciones, ya que los accidentes, aunque parecen que son menos, se están dando con más gravedad. Esto probablemente porque la gente anda más rápido, siempre se recomienda darle el adecuado mantenimiento y revisión de los vehículos antes de salir, y periódicamente revisión de frenos y otros. Los números dejan claro que cada vez la Benemérita tiene más trabajo en este cantón de la región Brunca.